familia estamos de regreso y antes de que Rebeca me conteste la pregunta que le hice antes de ir a corte para ponerles un poquito en contexto tenemos a Nancy que quiere ser una Barbie cueste lo que cueste su mamá no está de acuerdo y su papá es quien más la consiente entonces Rebeca ahora sí Rebeca no se vale porque no quieres que tu hija sea feliz si lo único que quieres convertirse en Barbie no es que no quiera que sea feliz es que se está volando ya la barda está cayendo ya en unos excesos no es exceso claro que son mis sueños son mis anhelos mis deseos no 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 mamita mira tú solo quieres arruinar mi felicidad en verdad desde siempre desde que existo has querido arruinar mi felicidad no no qué felicidad cómo lo cómo quieres ser feliz si se quiere someter a un sinfín de de cirugías la única manera nos está llevando a la quiebra porque es una sacadera de dinero que cree que tenemos fábrica la otra está poniendo en riesgo su salud su integridad que es lo que más me angustia si sabes lo que te quieres hacer en las piernas o sea pretende una cirugía donde le van a cortar le van a fracturar la tibia le van a meter un hueso de no sé quién más alta ponte seguro eso que es súper seguro con una rehabilitación más de unos tacones con unas plataformas divinas así enormes o sea no sabe ni caminar con esos tacones si quiere algo más alto o sea se va a matar en primera de los huesos en segunda tacones más altos si te estás dando cuenta de lo que estás diciendo claro que me estoy dando cuenta variando no 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 lo que siempre es tú que estás diciendo oigan perdón nancy tú tienes una señora cuánto cuesta esa operación o tú rebeca mira de eso no me preocupa mi familia es que esa operación no se hace aquí no 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 esa operación hay que ir a china exacto o sea al otro lado del mundo sí para que te la hagan lo cual implica aparte los boletos de avión el costo de la operación es el hospedaje la estancia cuánto tiempo vas a estar ahí porque ella dice que es una recuperación súper rápida que son aproximadamente nueve meses si no rechaza el hueso si no rechaza la piel no me preocupa de eso porque me iba a pasar y del dinero pues mi papá que vea como la hace de que vea como la hace oye nancy de eso no me voy a preocupar nancy no estamos hablando con una niña chiquita nancy tienes 24 años y ya es para que estuvieras fuera de casa de tus papás trabajando y manteniéndote tú solita mamacita no eso no es necesario para que literal pues para que te hagan lo que tú quieras porque si no de mi mami que en paz descanse mientras vivas en mi casa vives bajo mis reglas es que yo no vivo de mantenida ellos viven de mi herencia lo que acabas de decir ellos viven de mi herencia a quien te dejó una herencia quisiera yo saber porque tu papi no 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 se parte el lomo trabajando para mantener el que soporte no lo que toca plática de mamá mamá ok cómo es eso de que ella vive de que ustedes viven de su herencia es que cuál herencia gaby no hay tal herencia ya perdió la razón como no su padre trabaja como no para mantener su hija que nunca es distinto ella está contando con qué va a vender la casa con qué va a vender nancy te estás escuchando o sea tú ya estás básicamente matando a tus papás no porque tú nada más los ves como que ok ellos están aquí para dejarme a una herencia de la cual yo voy a vivir que te voy a decir otra cosa mamacita a ver barbie de plástico a ver si entiendes si entra en tu cabecita esto plástico al cerebro este si tú no sabes hacer dinero pues te vas a quedar sin un peso pero así porque es bien difícil es bien difícil ganarse un peso pero gastarlo y al ritmo que tú quieres pues que mi papá se arregle de eso yo no me preocupo del dinero conversación aquí tú y yo claro cómo te hace sentir que tu marido tú le digas a tu hija no esto esto y atrás vaya corriendo por detrás con tu marido imagínate y que tu marido es que ella me tiene envidia para empezar te voy a decir una cosa no te puede tener envidia no solamente porque es su hija yo creo que quiero que te quede claro una cosa porque creo que no estás esté viendo bien todo son dos tipos de amores completamente distintos uno es amor de pareja y el otro es amor de padre a hija ni tú puedes competir con ella ni ella contigo pues es lo que ella debe de entender yo no sé por qué siente envidia o sea es que mira yo creo que todavía no se ha hecho ninguna cirugía y ya el silicón que pretende ponerse ya se le fue a la cabeza ya está cayendo en la pues sí una en la ridícula poco a poco me quiero volver que así puede fíjate gaby no quiso el carro que le iba a comprar su papá de cumpleaños y prefieren dar vestida así por la calle eso es ridículo para qué quiere el carro pues mejor que me diera el dinero sabes también a lo que se expone andando así en la calle bueno ya perdió la razón que me van a hacer algo en la calle piensa que toda la gente es mala y tú crees que no me ven y me admiran dicen ay qué bonita muchacha se quieren tomar fotos conmigo se me acercan yo creo yo creo sabes que yo creo es que ya yo me la imagino ya yo me la imagino a ella mira paz mundial por todas partes aquí no pasa nada no como le hacías a la manita como le hacías a ver si lo estoy haciendo bien bien o sea ya es ridículo ya es ridículo pero aparte que me dice ridícula como que por qué como es que ya me estás ofendiendo desde siempre ha sido lo mismo al ofenderte te quiero hacer entrar en razón por dios recapacita recapacita nos estás llevando a la quiebra estoy perdiendo mi matrimonio con tu padre pues me hago para mi papá que se aleje de ti no perdón me pero se va a dar dinero porque ya eres mayor de edad mamacita y te vas a tener que mantener tú a ver si es cierto que tus benditos influencers te van a dar para que te rebeca pues a lo mejor si no ya te tardaste porque son 24 años entiende yo lo que estoy pensando ya definitivamente cuando tú platicas con él de tu padre cuando tú hablas con tu marido porque a ver uno cuando tiene hijos generalmente uno tiene acuerdos y ok si no te parece el castigo que le estoy dando lo que le estoy diciendo está bien luego lo hablamos aparte no me vengas a quitar la razón en frente de la niña no a él le vale qué sucede a él es el único que me vale y es lo único que me ama que trabaja para sus princesas pero tiene dos que no se le olvide tiene dos y es a ti cómo te hace sentir no me hace sentir terrible terrible me quita autoridad me hace ver como una ridícula delante de ella porque yo le digo no y ella ahorita ya está hasta pidiendo préstamos que ya le dije no tienes idea de lo que estás haciendo para mandar la colombia a que a ponerse implante porque es ok entonces china china para reventarse las piernas colombia para ponerse implantes que más es que eso ya es necesario eso es vital aparte si te das cuenta es pero peluca pero pupilentes pero vestidos ya pintó su cuarto de rosa quiere vestirme de rosa tienes que ser la mamá de barbie no 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 yo soy la mamá de nada yo nunca he visto una mamá de barbie en el mundo barbie no existe la mamá si eso es eso es una ficción digo tú no eres una muñeca eres una persona yo te fui un barbie de carne y hueso sí no eres una barbie de carne y hueso eres nancy eres un ser humano eres una persona porque también tan no eres barbie influencia mexicana que o sea perdón no no trae peluca pero aparte y perdón y no es por ofender perdón pero es ridículo ahí es como de muñeca vieja muñeca de carrito de la basura le digo yo perdón o sea ve o sea no 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 pero porque me dices así como que porque me dice ridícula me dices muñeca vieja me dices que estoy de la la peluca parecía de muñeca vieja y te puedo asegurar que tú te quitas esa peluca te quitas esos pupilentes y te vas a ver mil veces mejor sí no me veo mejor así es más bonita sí soy bonita así te doy la razón soy hermosísima pero así soy más bonita así es ridícula perfecta así eres ridícula te lo he dicho otra vez a ofenderme nunca nunca puedo ser suficiente para ti eres suficiente espérame rebeca y para para mí sí lo soy para ti eres suficiente sí pero me falta más entonces no eres suficiente vamos a llamar las cosas como son y vamos a vamos a hablar ahora sí vamos a netear siempre he hecho lo que ella ha querido ella me vestía de niño yo quería vestidos la cuidaba yo quería una barbie nunca me la compraste porque o sea en mis cumpleaños ella en vez de comprarme un regalo cual fuera o una barbie que tanto le pedía ella compraba que el horno que la estufa cosas para la casa y decía ay la niña que hizo esto la niña que hizo otras es que hizo la estufa siempre desvía alguna vez te asenta yo quería una barbie mira nancy sin llorar sin llorar alguna vez te sentaste con tu mamá ya siendo una adulta sin llorar sin hacer berrinche y le has preguntado mamá por qué si yo tanto quería una barbie nunca me la viste porque quizá hay una razón que tú ni te imaginas es que ya no quería que yo fuera femenina y barbie es oye pero yo veo a tu mamá muy femenina yo veo a tu mamá una mujer muy femenina muy guapa arreglada ella quería andar con micro mini shorts con tops de exhibicionista en un país como el nuestro donde les puede pasar cualquier cosa finalmente hay edades o sea perdón no es que uno sea mucho para la antigua pero si hay edades cuando eres niña pues te vistes como como una a su edad como niño me ponía suéteres me ponía overoles en el calor tenía que tener el suéter no me lo podía ni quitar porque decía que me iban a ver o que me iban a querer hacer algo esto es cierto mira gaby un tanto sí un tanto sí porque yo siempre he tratado de cuidarlas yo sufrí mucho de niña mi mamá me abandonó con una vecina y en ese lugar yo sufrí abusos por gente que veía y se acercaban entonces yo trato de que mis hijas no sufran lo que yo pasé no toda la gente es igual y ya están revives eso revives tus traumas día a día no repitiéndolo repitiéndolo no estás haciendo lo mismo tú esto no es un trauma no estás llorando porque nunca te dieron una barbie si se fijan como puede ser una si se fijan toda la atención toda la atención de esta no solamente la familia porque al punto de que todos estamos en nancy toda la atención es en nancy y su sueño de convertirse en una barbie y qué creen que pasó que en esta familia se descuidió se descuidó más bien a un integrante más y después de la pausa vamos a conocer a mire ella hermana de nancy que tiene una noticia muy importante para ellas y pondrá toda la situación ahora sí miren patas para arriba volvemos